Seguimos a Cierco Ruiz Traigo a la escuela de un gran hombre Por respeto me digo el nombre Soy sinaloense hecho y derecho Mi trabajo lo hago bien hecho Soy fiesta clave en mi familia Que Dios sí tome la bendiga Nunca presumo lo que tengo Pues soy humilde y abuelo Mi mano firme es para el amigo Mi respeto es para el enemigo Jamás he sido mala gente Pero hay mucha gente corriente Hay que vivir para hacer historia Portarse bien para alcanzar gloria Es bonito el lujo y riqueza Sin que se suba la cabeza Pero es mil veces más bonito Al pobre Sergio un regalito Seguimos En Cancún y Puerto Vallarta Es más alta también al catar Al lado de mis camaradas Se ponen buenas las pisteadas Con los barromas y norteños Le doy vacaciones al sueño Así es mi vida Así es mi vida de tranquila Trato de lo máximo y vivirla Siempre al pendiente del trabajo Y pa' lo mismo nunca me rago Pero primero es lo primero Son mis hijos cuando los quiero Aunque no soy hombre de rancho Aunque no soy hombre de rancho Me cumplo con Pepe y con Pancho Ahí cerquita de Culiacán Donde seguido me vean En la tumba de mi compadre Que se encuentra con mi Dios Padre En la tumba de mi compadre Que se encuentra con mi Dios Padre Mira un poco más interesante En la tumba Para tu